Desde el origen siempre fui así Alguien que quería vivir hasta el fin Pero era inaceptable esa decisión Por eso pasó Que fui desterrado a un lugar atroz Tan solo por conocer y sentir el amor Por forjar una vida con quien conmigo voló Eso es lo que pasó Pero por ello una vida se engendró Sentimiento de recuerdos pero ya dan igual Aunque no sé si es verdad o me intento engañar A mi hija es lo que más me importa Y me importa cero la integridad de los demás Mi corazón arde por dentro Avivando las llamas del infierno Que me despierren y me quiten todo Me da igual porque mi hogar está en la sonrisa de a quien quiero Por ti cambiaría el mundo entero Ni cielo o infierno alabanzas o lamento Vivir una eternidad contigo es el acto perfecto para enseñar lo que por ti siento Mi hija quieres ir al cielo te tienes que cuidar Esos estúpidos nada entenderán Esos estúpidos nada entenderán Sobre todo ese idiota de Adán No le pongas una mano encima Mi hijo me conocerá Nunca se viste de nada y tu crees que tu me puedes vender Vamos, si me eligió a mi porque tu eres un idiota demasiado idolatrado Nunca te importaron los demás Por eso así has acabado Eres la causa original de que acaben en el infierno la mayoría de humanos Mírate en el suelo Mírate en el suelo no eres para tanto Hija lo siento por haber tardado Eres increíblemente bondadosa siempre fuiste así Estoy orgulloso de ti Mi corazón arde por dentro avivando las llamas del infierno Que me despierren y me quiten todo me da igual Porque mi hogar está en la sonrisa de a quien quiero Por ti cambiaría el mundo entero Ni hielo de invierno alabanzas o lamentos Vivir una eternidad contigo es el acto perfecto Para enseñar lo que por ti siento